¿Están listos? Le vamos a pedir entonces a Cari y al Peque que pasen y se acerquen hacia el jurado a ver qué pasa con este duelo del día de hoy. Les voy a contar, cocineros, que desde hoy y hasta el miércoles los ganadores del señor Petersen serán secretos. Recién al finalizar la jornada en el premio de la cocina del miércoles. Conoceremos a quién eligió Petersen darle los tenedores dorados. Pero, ¿qué pasa con Feli y con Flavia? Y Feli y Flavia. Y los van a tener que entregar en este momento. Así que arrancamos, Feli. Bueno, un duelo difícil, ¿eh? Un duelo de dos titanes. Cari y José. La primera entrega estuvo muy sabrosa las dos tortillas. Me gustó un poco más la de José. Las papas acá no llegaron y acá sí llegaron. Y lo va a definir ese lomo al estrogonof que probé tradicional. Muy generoso, muy sabroso. Hoy gana el tenedor José. El primer tenedor dorado, otorgado. En el cuadrangular se lo lleva el Peque de parte de Feli. Muy bien. Felicitaciones, Peque. Gracias, Feli. Todavía, qué momento. Bueno, qué difícil. Porque es verdad lo que ella dice. Los dos son excelentes. Los dos tienen como hasta también hasta sofisticación en cuanto a cómo prepararlo o a lo que le ponen o todo. O sea, que los dos son muy... Son tremendamente parejos. Pero, bueno, uno tiene que elegir y también uno tiene acá la ayuda de memoria de lo que fue durante los platos que fuimos probando. y, bueno, realmente, en el caso de... Tengo que elegir el tenedor. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué momento! A ver. A José. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fe que se lleva los dos tenedores dorados en el día de hoy! Peque, felicitaciones. Me encanta verte con una sonrisa porque hoy particularmente estuviste en serio todo el tiempo. Estaba asustado. Felicitaciones, Peque. Peque, Cari, esto recién arranca. ¡Felicitaciones! ¡Gracias, Cari! Vamos que el cuadrangular sigue. Les pedimos que vuelvan a sus posiciones. Y ahora sí. Maxi, por favor. Les pedimos que se acerquen. ¡Ay, ay, ay! ¿Están listos? ¡Qué momento, eh! Se pone cada vez más interesante esto, ¿no, Juan? Obviamente vamos a ver ahora qué pasa. Petersen. Mudo. Vos, mudo. Me muero de ganas. Sin un gesto. ¿Eh? Nada. Por favor, ni me pestanees. Vamos con Feli. A ver, me da nervios esto, ¿eh? Entre la templanza y la fineza y la rusticidad de Maxi, bueno, los platos vinieron muy así con la impronta de cada uno. A Sofí te faltó un poquito más de salsa en el primer plato. Maxi lo mismo. Este, la orientalidad en el arroz. Pero después llegó los chorizos bien generosos, un gratén logrado. Y Sofí, una papa cruda. Entonces, hoy, Maxi, le llevas el tenedor. En este duelo, el primer tenedor, se lo lleva Maxi. Felicitaciones, Maxi. Felicitaciones, Maxi. Ay, 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 cuántas sorpresas, ¿no es cierto? Ahí está. Ay, lo saluda a Freddy. A Freddy, a su asistente, lo saluda desde acá. Bueno, Flavia. Realmente, es muy difícil. Es muy difícil porque, en este caso, a diferencia de los dos anteriores, son muy diferentes ustedes dos entre sí. Entonces, también resulta difícil porque de cada uno, me parece como que hay mucho para rescatar. La templanza de ella, como bien dijiste, me parece importante porque hablamos de la paciencia y el laborar y el vértigo y el ímpetu y la fuerza de Maxi también es interesante porque también es necesario en la cocina. Y, en este caso, definió el tema de los chorizos que realmente estaba a fondo con toda la fuerza y me gusta que en la cocina haya abundancia, haya mucha picanteza. Y, en la cocina, ¿cómo me quedás? Felicitaciones, por Dios. Gracias. ¿Cómo nos estabas haciendo sufrir, Flavia? Felicitaciones, Maxi. Vamos, Sofi, vamos con todo porque esto recién está arrancando. Y vamos a ver la tabla de posiciones, justamente, porque esto recién comienza. Peque tiene dos tenedores. Obviamente, Maxi también tiene dos tenedores. Esto recién comienza, pero empieza a arrancar esto. Así que...